Amigos, hemos llegado al Zócalo Capicalino, en donde mis estudiantes se han estado reuniendo ya desde hace 30 minutos. Esa fue la hora pactada. Nos vamos a manifestar pacíficamente otra vez. Venimos a la convocatoria hecha por el movimiento Yo Soy 132. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.